Los dinosaurios fueron un grupo de reptiles que habitaron la tierra en la era mesozoica desde el periodo triásico superior hasta finales del Cretácico o 245 a 65 millones de años atrás. Su desaparición marca el límite entre la era mesozoica y la cenozoica o el comienzo de la denominada era de los mamíferos. El término dinosaurio proviene del griego y significa lagarto terrible, donde se refiere a ejemplares de los más diversos o grandes, como el brontosaurio que pesaba cerca de 75 toneladas y muy pequeños como el saltopus de tan solo 50 centímetros de largo. Hoy saludaremos a Mario Pérez de México, a Matías Castillo de Perú, a Angelo Macías de Ecuador y a Daimon H6 de Colombia, con otros suscriptores que fueron los primeros en comentar el video anterior. Recuerda si quieres que te mencione en el próximo video, escribe en la caja de comentario de donde eres y si quieres que te salude. Los primeros homínidos por su parte aparecieron en la tierra hace relativamente poco, alrededor de 2 millones de años atrás, muchísimo después de que el último de estos grandes reptiles pereciera. Las imágenes de los primeros hombres junto a los dinosaurios no son más que una producción de la fantasía. Todos los dinosaurios compartían una característica que los diferencia de sus antecesores. Los arcosaurios, como la posición erguida, sus extremidades estaban situadas debajo del cuerpo. Esto posibilitaba que el peso del animal se sostuviera desde abajo y en consecuencia su locomoción resultase ser más eficaz que la del animal de patas abiertas, en la que el peso del cuerpo se soportaba desde los costados. Además, los dinosaurios eran digitagrados, que quiere decir que caminaban sobre las puntas de los dedos y sus antecesores reptantes eran plactigrados y se desplazaban pesadamente sobre las plantas de sus pies. Los científicos dividen los dinosaurios en dos grandes grupos y tienen en cuenta fundamentalmente la estructura de los huesos de la cadera. Los saurisquios son el grupo de cuya cadera es similar a la de los lagartos, mientras que el ornitisquio posee la cadera similar a la de los pájaros. Si bien no hay acuerdo unánime acerca de su origen, se cree que ambos grupos derivan de un antepasado común, un grupo de reptiles primitivos, los tecodantes, del cual provienen también los cocodrilos, los reptiles voladores y las aves. La existencia de los dinosaurios se determinó a partir del descubrimiento de fósiles. Se han encontrado fósiles en todos los continentes, prueba de que estos grandes reptiles se extendieron por todo el planeta. Los fósiles más abundantes corresponden a huesos, luego los dientes, huellas, huevos y por último los fósiles de impresiones de piel que se encontraron en muy pocas ocasiones. Y la era de los dinosaurios finalizó hace unos 66 millones de años, al final del Cretácico y comienzo del Terciario, aunque su extinción no fue total. Todavía hay dinosaurios entre nosotros, como las aves. Las aves son animales bípedos con plumas, siendo una de sus características más importantes es el tener las extremidades anteriores modificadas para sostener las alas. El origen evolutivo de las aves ha sido objeto de controversia científica durante mucho tiempo. No en balde, en el siglo XVIII eran listadas con frecuencia como la continuación de los peces voladores en la cadena de la vida. En el año de 1861 se descubrió el Archopteris, la primera ave dinosaurio, y a pesar de que éste tenía estructuras próximas a los dinosaurios tradicionales, como la presencia de dientes, cola ósea y su incapacidad para volar. En este momento sabemos que el Archopteris solo podía planear, y a partir de su descubrimiento los científicos no han dejado de estudiar la analogía entre las aves y los dinosaurios, que son muchas. Estos han llegado a la conclusión de que comparten una característica como las plumas de tipo aviano, sin que haya ningún tipo de emparentesco, lo cual es prácticamente imposible. Las aves son descendientes de un tipo de dinosaurio carnívoro terrestre, Terópodo, cuyo tamaño fue reduciéndose a lo largo de más de 50 millones de años. Estos dinosaurios desarrollaron plumas, brazos transversales y alas, lo cual le permitieron subir a los árboles, volar o planear, una versatilidad evolutiva de enorme importancia. Además de la capacidad aerodinámica, las plumas conceden otra ventaja, la termorregulación, que evita la pérdida de calor corporal y que es una función comunicadora para la reproducción. El tamaño de aquellos dinosaurios tuvo una ventaja evolutiva. Al ser más pequeños y ligeros, permitió a los pájaros una oportunidad de desarrollo, de la que no disfrutaron sus primos de mayor tamaño, permitiéndoles esquivar la extinción en masa. En este momento, los parientes vivos más cercanos son los cocodrilos, y a los cuales carecen de similitudes físicas. Después de la extinción de los dinosaurios, se produjo un Big Bang en la evolución de las aves, que duró de 10 a 15 millones de años, provocando la aparición de cuatro linajes, que se expandieron de forma radical y dieron lugar a las 10.500 especies actuales. Las gallinas y los avestruces se encuentran en el mismo árbol evolutivo que los terribles tiranosaurios rex o los reptiles tiranos. Este está más estrechamente emparentado con estas aves que con el lagarto o el cocodrilo. A esta conclusión, se ha podido llegar tras analizar la secuencia de una proteína conseguida del colágeno en el fémur de un fósil de este dinosaurio, que vivió hace 68 millones de años. Los restos del tiranosaurio fueron descubiertos en el 2003 en una zona entre los estados de Guajomi y Montana en los Estados Unidos. No solo las gallinas y los avestruces son primas lejanas del tiranosaurio rex, también tienen un ancestro en común que son los caimanes. Con la ayuda de otra proteína, en este caso una proteína que permite inhibir algunas moléculas genéticas que controlan el desarrollo anatómico, el científico Arat Ashbanov consiguió alterar el desarrollo normal de algunos embriones de gallina, haciéndoles retroceder evolutivamente. El método era una suerte de máquina del tiempo molecular, capaz de dar marcha atrás en la evolución de las gallinas, pudiendo corroborar la hipótesis y asombrándonos con sus resultados a todos. El proceso de fosilización comienza cuando los restos de un ser vivo son cubiertos por sedimentos. Con el tiempo, los materiales originales que componían la estructura, las partes que llegan a fosilizarse en general son las duras, como los huesos, dientes y van siendo reemplazados por minerales del suelo sin que se altere su forma inicial. Un fósil es por lo tanto un modelo hecho de roca de una estructura que alguna vez perteneció a un ser viviente. En casi todos los casos, los restos de animales y plantas son rápidamente consumidos por animales carroñeros, descompuestos por las bacterias y hongos que habitan en el suelo, o desintegrados por el viento o el agua. Por eso, los fósiles encontrados representan una proporción muy pequeña de los organismos existentes en un periodo de la historia en la Tierra. ¿Pero cómo conocemos las características de los dinosaurios? Bueno, a partir de los fósiles encontrados en las excavaciones, los palentiólogos hacen inferencias acerca de la anatomía y el modo de vida del dinosaurio hallado. El largo de los huesos de las patas se utiliza para estimar la altura, el peso del animal y con la velocidad en la que podía desplazarse. Y los dientes puntiagudos eran un indicio de que el dinosaurio era carnívoro. Las hipótesis sobre su dieta tienen en cuenta además la presencia o no de garras y el contenido de sus estómagos o intestinos que se han preservado en algunos casos. Los sucesivos hallazgos aportan nuevas pruebas acerca de la fisiología de estos animales y con el tiempo se van llegando a consenso sobre cómo eran y vivían estos grandes reptiles. Sin embargo, existen todavía muchas preguntas sobre los dinosaurios que no tienen respuestas. Como por ejemplo, si eran de sangre caliente o si cuidaban a sus crías. Los científicos siguen debatiendo estas y otras cuestiones en busca de evidencias que los ayuden a responderlas. Los dinosaurios dominaron el planeta durante 180 millones de años. Sin embargo, al final del periodo cretácico desaparecieron sorpresivamente. ¿Pero por qué se extinguieron los dinosaurios? Bueno, las causas de la desaparición no están del todo claras todavía. Aunque no solo los dinosaurios perecieron en esa época, también lo hicieron muchos otros animales. Varias teorías han intentado explicar estas desapariciones basándose en distintas evidencias. La hipótesis más aceptada es la de la caída de un asteroide de enorme tamaño que desencadenó cambios climáticos de inusitada magnitud en la Tierra, y con los cambios a los cuales los dinosaurios no pudieron adaptarse. Tras la extinción de los dinosaurios, los pequeños mamíferos, hasta ese momento un grupo perseguido por muchos de los grandes reptiles, se diversificaron y expandieron notablemente. Se valieron de sus capacidades adaptativas, con su excelente olfato y su gran inteligencia, para convertirse en el grupo dominante del planeta hasta nuestros días. Sin embargo, muchos piensan que los dinosaurios no han desaparecido totalmente, y sus sucesores, las aves modernas, no los traen cotidianamente a la memoria. Muchas veces, los caminos independientes en la línea evolutiva llevan a las apariciones de estructuras análogas, o seres cuyo grado de parentesco es muy lejano y tienen sin embargo características semejantes, porque estas surgen más de una vez en la evolución de especies. Se piensa que esto sucede cuando la aparición de dichas estructuras brindan a su poseedor grandes ventajas adaptativas en el entorno en que viven. Un ejemplo es el ojo complejo, tipo cámara fotográfica de los vertebrados y de los moluscos cefalópodos, como los pulpos, cuyas anatomía y función son sorprendentemente similares, aunque su origen no guardan relación entre sí. Ya que como se sabe, la naturaleza es caprichosa y hay algunos temas que aún no comprendemos, por eso los dinosaurios aún viven entre nosotros de forma de aves. Y espero este video les haya gustado, y si fue así, no se les olvide darle like y suscribirse. Hasta la próxima. Recuerda, si quieres que te mencione en el próximo video, escribe en la caja de comentarios de donde eres y si quieres que te salude.